Buenos días. En vídeos anteriores hemos tratado aspectos básicos de la postura. Tener una buena postura se reflejará en nuestros brazos. Y ahora justamente vamos a comenzar a hablar de los brazos. Los brazos son el principal medio que tiene un director para comunicarse con los músicos. Es obvio que el movimiento no acaba aquí, sino que involucra el resto del cuerpo. El problema es que si de entrada comenzamos a hablar de todo el cuerpo a la vez va a ser un caos. Por eso es tan importante que hablemos de cada parte por separado y ya más adelante veremos cómo se integran entre sí. Ya dijimos en un vídeo anterior que el espacio de un director es aquel que abarca con sus brazos, aproximadamente una semisfera por delante de él. El primer ejercicio para los brazos va a ser reconocer ese espacio. Así de simple. Estamos plantados en el suelo con las piernas con la separación de las caderas, las puntas de los pisos un poco abiertas, la espalda recta y relajada y los brazos simplemente colgando. Y desde esta posición, los brazos van a subir lentamente por delante nuestro hasta llegar a esta posición. Voy a bajar para que lo veas. Solo hay que tener en cuenta cuatro cosas. Uno, los brazos deben de estar siempre relajados. Dos, todas las partes del brazo deben de actuar como una unidad, no que una tenga una actividad o una actitud diferente, de manera que una llegue antes o después o vaya por otro camino. Tres, tus brazos deben moverse paralelamente. Oh, pero yo creo que mis brazos son independientes. Ya, pero los básicos son los básicos. Si no pasas por aquí, no tienes independencia de manos. Si no puedes darle la misma orden a los dos brazos al mismo tiempo, ¿cómo vas a darle dos órdenes al mismo tiempo? Es imposible. Tú no tienes independencia de manos. Tú vives en la fantasía, en la creencia, de que tus brazos son independientes. No lo son. Cuatro, el movimiento debe ser lento y continuo. Lento como de lento. Muy lento. Más lento. Tan lento como puedas. Y continuo porque te darás cuenta que al principio, cuando intentas hacer un movimiento extremadamente lento, tu brazo no lo conseguirá. Irá haciendo pequeñas paradas, micro paradas. Pac, tac, tac. Esto es porque la musculatura no está preparada, no está acostumbrada a hacer este movimiento. ¿Qué conseguimos con esto? Conciencia sobre nuestro movimiento. Es difícil ser consciente de un movimiento que siempre va rápido. Cuando te das la oportunidad, puedes hacerte consciente de todos los músculos del brazo que participan. Cuanta más consciencia, más libertad. Cuanta más consciencia, más control. ¿Qué más ganamos? Depurar. ¿Qué pasa si siempre nos movemos rápidos y más o menos inconscientemente? Que se meten un montón de movimientos que se automatizan, se vuelven vicios, se enquistan. Pararte un momento te permite darte cuenta y limpiarlos, liberarte de esos vicios, de esos tips que lo único que hacen es dificultarte la expresividad. Limpiar es liberar. En tercer lugar, este ejercicio te da opciones. En nuestro día a día, los brazos se mueven más o menos por este espacio, aproximadamente. Vamos a llamarlo su zona de confort. Cuando queremos alcanzar algo de fuera de esa zona de confort, nuestro cuerpo acompaña. Y esto es lógico. ¿Por qué debería sobrecargarse un brazo cuando el cuerpo está inactivo? Ahora bien, la consecuencia es que raramente los brazos exploran todo su espacio. Y con ello pierden parte de su potencial, de sus capacidades expresivas. ¡Qué lástima! Cuando exploras tus límites, comienzas a conquistarlos. Y este ejercicio te ayuda a ello. Claro que después hay quienes sí que utilizan este espacio, pero como no es su espacio natural y no lo han trabajado nunca, no se sienten cómodos. ¿Y qué pasa? Que sí que lo utilizan. ¡Pero lo ves, qué agurdo! ¿Verdad? Porque no es suyo realmente. No lo controlan, no lo conocen. Cuando controlas un espacio, cuando lo conoces, cuando lo has hecho tuyo, te sientes igual de cómodo aquí, que aquí, que aquí, que en cualquier otro lugar. Y mientras esto no suceda, no es tu espacio. Para muchos, esto que digo sonará ridículo. ¡Pero si dirigieras ponerse allá y moverse mucho con pasión y convicción! ¿Sabéis para quién no es ridículo? Para cualquier instrumentista serio, para cualquier músico serio. Al fin y al cabo, los instrumentistas se pasan horas y horas, miles de horas, practicando con el instrumento. ¿Para tocar las notas? Pues sí, en parte. Pero muchísimas también para cómo tocan las notas. Para mejorar el timbre, para mejorar la afinación, etcétera. Y casi todo este ejercicio no pasa por repetir y repetir y repetir. Sí, repetir. ¿Pero cómo? Pues tocando muy lentamente, haciendo escalas, tocando una sola nota, larga, lenta, interminable, para poder mirar exactamente cómo se mueve cada dedo, cómo se mueve cada fibra, cada músculo. ¿Por qué debería ser la dirección de orquesta diferente? ¿Por qué? ¿Desde cuándo me va a caer un conocimiento del cielo? Porque sí. Yo tengo un respeto increíble por cada uno de los músicos de una orquesta. Enorme. Porque son gente que se ha pasado miles de horas perfeccionando su conocimiento del instrumento. Pero mi respeto no se muestra diciéndoles ¡Ay, qué guapo que eres! ¡Qué bien que tocas! No. Mi respeto se da dando el callo como cualquiera de ellos. Diciendo, ellos han pasado miles de horas, yo me voy a pasar miles de horas. Y no asumir que, yo porque como soy más guapo que el resto, con que tengo una imagen musical muy fuerte dentro de mí, basta. No. Mi gesto tiene que ser tan bueno como el suyo. Ellos han pasado miles de horas practicando la afinación, mejorando el timbre. Pero mejorar el timbre no quiere decir solo, bueno, voy a tocar un poco más vaporoso. Eso tiene una traducción física. Eso quiere decir, a lo mejor, pasarse 50, 100 horas, pues a lo mejor cambiando un poco la inclinación de la lengua, un poco la obertura del labio, practicando la musculatura de un milímetro cuadrado. Y yo, como soy más guapo que nadie, voy a venir como director allá y, no, es que tengo imaginación musical y mucha personalidad. No, 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 no vais juntos. Pues haz algo para que vayan juntos, ayúdales de alguna forma. Pero claro, para eso debes de pasarte horas con esto. Y no, no, no hay bastantes, es que soy muy guapo, mi mamá me quería mucho. Vete a la mi... Hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que te haya servido de utilidad. El próximo día comenzaremos a hablar de los ejes. Hasta entonces, pasa buena tarde, cuídate y muchas gracias. Mucha música.